Se necesita estar loco hoy en día para casarse. Pueda que yo sea despistado, pero no bobo. No, casado ni loco. Ay, disculpe. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar un hombre para no casarse? Rubén, ¿quieres entregarte como esposo y recibir a Isabel como esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Y yo bajo presión, soy un duro, no mi negro. Rubén. Hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué no hacemos un robo abajo? ¿Por qué no hacemos un robo abajo? Hola, qué pena interrumpirles el deleite matrimonial, pero esto es un atraco. ¿Usted se quiere casar? Sí, aquí y hoy mismo. Yo soy el conductor de la novia. Ay, espera. Usted es el que estamos necesitando. Y necesito que ustedes dos me sirvan de padrinos. Rubén le tiene terror al matrimonio. ¿Soy o no soy un genio? Pero la vida le dará una lección inolvidable. Yo soy Marcia. Saca la mano que va pa' un lado en la 110 Por la avenida Tú corre bien Saca la mano que va pa' un lado en la 110 Por la avenida Por aquí no es... Vámonos pa' un inquieto. Usted es una rapa de alcantarilla Ni te cases ni te embarques Pero siempre hay una oportunidad para recuperar el tiempo perdido Una película para ver en familia Rubén ¿Quieres entregarte como esposo Y recibir a Isabel? Con Víctor Hugo Cabrera Andrea Nochete Juliana Botero Ramses Ramos Luz Estela Luencas Nicolás Rincón Estreno Nacional Diciembre 25 ¡Manos de arriba! ¡Esto es un asalto! ¡En un momento! ¿Qué es esta inseguridad? ¿Qué pasa? Nosotros llegamos primero Y ustedes respetan la fila